Oigan, se parece como al peso pluma, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Oye, ¿eso es como peso pluma? Trip pictures. Trip pictures. ¿Qué rayos es eso? Este señor sí se ve que hizo bastante ejercicio. ¿Cómo están, Cyber Souls gamers y cinéfilos? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en una videoreacción. Ya tenía rato que no hacía una. Vamos a volver a hacer aquí reacciones en el canal. Y en esta ocasión vamos a ver la nueva película de El Cuervo, que la verdad, 30 años tuvieron que pasar para hacer otro remake, otro refrito. Recordemos que esta película fue muy especial para los jóvenes de 1994, ya que simbolizaba toda esa cultura punk, el rock, el metal y toda esta cuestión. Y además la rebeldía en general que había en esos momentos con esta generación llamada la X, si no mal recuerdo. Así que, bueno, pues vamos a ver qué tal le va a este nuevo refrito, este nuevo remake, que según esto, bueno, pues según Bill Skarsgård en una publicación dijo que se reinventaba de ceros. Vamos a ver el tráiler. Y ahorita seguimos platicando de esta película de Rupert Sanders, el cual ha hecho varias, varias películas ya interesantes, entre las que yo creo que realmente destacan. Ha sido Ghost in the Shell, ¿se acuerdan? Esta película con Scarlett Johansson, que francamente les quedó muy bien en efectos especiales, pero que nunca le llegó, obviamente, al anime, ¿no? Pero no me parece una mala película. Vamos a ponerle play. Oigan, se parece como al peso pluma, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Miren, véanlo. Oye, eso es como peso pluma. Con una combinación de Jared Leto del guasón que hizo en Suicide Squad, ¿no? Más o menos. Muy raro su peinado acá, ¿no? Nada más acá, medio mordido. Bueno, venga. Es Bill Skarsgård, es muy buen actor. Obviamente sabemos que hizo la película de IT y todo este rollo. Y, bueno, confío en su actuación definitivamente, ¿no? ¿Qué es lo peor que jamás has hecho, no? Bueno, aquí se están presentando. Ni cosas, ok. Como si fuera un exorcismo, un demonio, algo así. Me la están matando. Trip Pictures. Trip Pictures. ¿Qué rayos es eso? No conozco a esa distribuidora o esa productora. Definitivamente esto no habla muy bien de la película como tal. Sin embargo, pues es la que tiene los derechos. Y digo, no, porque haya hecho malas películas. Simplemente no la conozco. Es por eso, ¿no? Un cuervo se desolva en la tierra de los muertos, ok. Ok, peso pluma, no va a poder descansar. Ok. Ok. No se ve tan muerto. No se ve tan muerto todavía, por lo menos. No se ve tan muerto todavía, por lo menos. Sí, lo hizo. Tenemos un problema. Él vino por nosotros. Ay, pensé que era... Una actriz muy famosa, pero no. No es. Ah, ya. Mira, ya se ve más muertesón. Ja, 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 ja. El amor verdadero. La rola, la rola que está de fondo, no soy muy fan, eh. No soy muy fan, o sea, X. Este señor sí se ve que hizo bastante ejercicio. Para llegar a verse así. ¿Cuánto gente se ve tan muerto? No seré tan muerto. El crown. Pues, a simple vista, francamente, no se ve mal. O sea, yo sé que no es el Eric Draven que conocíamos como Brandon Lee, obviamente, el cual murió en la película de 1994. Y sí tiene un aspecto aquí medio pesoplumesco y medio Joker. No sé por qué les gusta poner así a ahora a muchos personajes con esa clase de tatuajes raros. Pero bueno, pues es parte de una generación nueva que también se los hace... Bueno, muy mal para el que no le gusta, ¿no? Para el que le gustan. Yo creo que son perfectos. Aquí se ve bien Guasón, también. Creo que es muy buen actor este señor. Y si le dieron un guión decente, no creo que sea tan mala como muchos dicen que podría ser. Y vaya, se ve bien este actor, se ve bien. Es muy buen actor Bill Skarsgård. Y creo que podría hacer algo diferente, algo interesante. No creo que sea una película de tanto presupuesto y creo que eso puede mermar un poquito la cuestión de los efectos especiales y todo. Y si esta película se basa solamente en la acción, podría fracasar. Sin embargo, si la historia tiene mucho más contexto, a lo mejor, y le dan la oportunidad a Bill Skarsgård de sobresalir justamente con esta historia y con las frases que diga y que las vuelva icónicas, posiblemente sea una película que quede ahí en nuestra memoria, ¿no? Ya que la primera del Cuervo tampoco tenía tanto presupuesto. O sea, no era una película así. O sea, realmente fue que, pues en su momento, mataron al protagonista. Estamos hablando de Brandon Lee y por eso es que tuvo el revuelo que tuvo también, ¿no? Y la gente la vio y toda esa cuestión. Sin embargo, no era una película de tanto presupuesto. Así es que confío en Bill Skarsgård, que ha tenido muy buenos papeles. Estuvo también aquí en la última película de John Wick y otras así. Y posiblemente tengamos una película interesante de El Cuervo. La verdad es que a mí no me pareció malo el tráiler. No me parece realmente una película la cual, pues, se vea muy mal ni nada. Se ve bien. O sea, simplemente se ve bien. O sea, no hay actores así de super... Este se parece a Marlon Brando. Ese Brody ahí se parece a Marlon Brando de más joven, ¿no? Esta era la actriz que pensaba que era... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue ahorita. Sí, Tilda. Tilda Tom... Tilda Swinston. No, Tilda Swinston. Tilda Swinston. Yo pensé que esta era Tilda Swinston. Si hubiera estado ahí Tilda Swinston, ya de ley la voy a ver. O sea, de ley la voy a ver porque amo cómo actúa esa mujer definitivamente. Me encanta, me encanta verla en los papeles que tenga. La verdad es que lo hace bastante bien Tilda Swinston. En fin, pues, vamos a ver qué tal está esta película. La verdad es que se ve interesante. Así tal cual. No voy a decir más. Simplemente tiene potencial y ya. No más. No puedo decir si va a estar buena o va a estar mala porque los trailers son demasiado engañosos. No me gusta la apariencia del cuervo, pero creo que ya cuando se pinta de blanco y todo ese rollo, creo que se ve bien. Se ve interesante, se ve bien. Y creo que este señor podría darle la vuelta a la película. La esperamos por ahí del 7 de junio, 7 de julio, que va a llegar a los cines. Ya ven que luego la retrasan y todo ese rollo. Pero pues esperemos poderla ver y hacer la reseña aquí en el canal. Cuéntenme, por favor, ahí abajo en los comentarios qué les pareció a ustedes este trailer. Si van a ver esta película o simplemente la van a dejar pasar para que esperen a que esté en streaming. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda que pueden apoyarme con un super chat. Ahí abajito está el corazón con un signo de pesos en caso de que desees hacerlo. Y también compartiendo y suscribiéndote al canal. Activa la campanita y nos vemos. Yo soy Inés en el próximo video. Chau, bye.